No salgan, 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 salgan ¿No? Subamos todos, subamos todos, pero esperen, esperen Todos acérquense Ahora A la miércoles Mala idea, bol Me colgó Nooo, me agarro Que idea de mierda Me agarro 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 Nada más me acuerdo ahí Pero este infeliz viene y habla Y me quedo por el lado 10 años cuando esta mierda Nunca me acuerdo